Con un empate de 0 por 0 finaliza el partido esta noche entre Águila y el actual campeón del fútbol nacional, Los Blancos de la Alianza. Después del partido, aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Sí, lamentablemente yo hubiera querido que fueran tres puntos. Tengo que también señalar que Alianza viene y hace el negocio. Se lleva un punto de los tres que estuvieron en disputa que yo creo que si fuera por merecer, yo creo que mereceríamos nosotros quizás los tres, pero igual me voy satisfecho un tanto, quizás no en su totalidad, porque el equipo se entregó, luchó. Sí, difícil porque no encontramos el gol, pero fuimos muy superiores a la Alianza, tuvimos la posición de la pelota sobre todo en el segundo tiempo y bueno, nos falta ese último pase para encontrar el arco y bueno, sabemos que tenemos que mejorar mucho y vamos por buen camino. Vamos paso a paso, creo que nuestra afición no está muy contenta sabiendo que no hemos sacado los resultados positivos, pero les pedimos nada más que tengan paciencia, que vamos paso a paso, que vamos rearmando el equipo en el sentido de los errores que estamos cometiendo y tratar de ir adelante y de sumar en casa. Así es, ha sido importante, sabemos que no hicimos unos primeros partidos, venimos de menos a más, es la intención, lo importante no es cómo empezar el campeonato, lo importante es cómo terminás, sabes que los equipos, así como Alianza, pues nunca los puedes dar por vencidos, nosotros vamos a luchar hasta el final, hay mucho camino por recorrer y creo de que si jugamos como lo hemos hecho ahora, tenemos mucho por mejorar. Si vos me preguntás, el punto para nosotros es bueno, pero fue un partido de muchas patadas, cerrado y no gustoso para el aficionado, que paga su entrada y no vio ni una jugada de gol, yo creo que ninguno de los dos creo que no hubieron jugado de gol. Ahora lo que tengo que cambiar un poquito es la mentalidad del jugador, porque le falta esa hambre de conseguir, yo traigo a colección al fútbol de extranjero, nunca dejan de tener esa hambre de ganar, nosotros estamos un poquito conformes. De esta forma se han expresado los protagonistas en este empate entre Águila y los blancos de la Alianza, partido correspondiente a la quinta fecha del torneo clausura en la primera división del fútbol profesional. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Balmore Palacios, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.